Samuel se levantó y fue corriendo donde Elí porque pensó que era Elí que lo estaba llamando pero la palabra de Dios especifica que este joven no había conocido y que la palabra de Jehová no le había sido revelada él no conocía la voz de Dios él no sabía como Dios hablaba aunque estaba en la casa de Dios pero estaba mirando la corrupción estaba mirando la perversidad que había alabado sea el cordero de Dios y en ese momento determinado como Dios lo conocía alabado sea el cordero de Dios y sabía que el muchachito estaba consagrado Dios lo llama y él se va a Elí alabado sea el Señor pero Elí le dice yo no te he llamado muchacho ve acuétate pero cuando vuelve y se acuerta vuelve Dios y lo llama Samuel él vuelve donde Elí y le dice me aquí para que me llamaste Elí le dice yo no te he llamado hoy ve acuéstate alabado sea el cordero de Dios de repente Dios lo llama una vez más y cuando Dios lo llama que él vuelve donde Elí entonces Elí que conocía la voz de Dios que sabía como Dios hablaba entendió que esa voz no era la de él sino la de Dios y le dijo ve vuelve acuéstate muchacho y cuando te llamen dile habla Jehová que tu siervo escucha que tu siervo oye alabado sea el cordero de Dios el muchacho fue y se acotó y cuando el muchacho se acotó que Jehová lo llamó él dijo habla Jehová que tu siervo oye y vamos a ver que le dijo Dios cuando Dios vio que el muchacho dijo habla Jehová alabado sea el cordero de Dios sabes que le dijo Dios que aquí ha hecho en Israel una cosa que aquí en las cocheras le retiñirán en ambos oídos adora mi alma la gloria de Dios y de repente Dios comienza a decirle como vas a juzgar a él y todos sus hijos como vas a jugar las casas porque por causa del pecado porque le habías tolerado adora mi alma la gloria de Dios y yo llegué a la conclusión pastores que el problema sabe cual era el problema no es que ellos estuvieran corruptos porque a usted se le puede corromper un hijo santo sea Jesús el problema no era la corrupción de ellos el problema era que estaban en el lugar donde no podían estar el problema era que estaban ministrando donde no podían ministrar alabanza y lo tenían ahí sacrito glorificado y yo soy de los que digo que la cosa de Dios esto es sagrado mis amados alabados el cordero de Dios achachachachachay debemos ser celosos con el altar debemos ser celosos con las cosas de Dios Adora mi alma a la gloria a este Dios Eso era lo que estaba pasando Él estaba tolerando Que no tenías que tolerarle Alabanza Pero sabe que me llama mucho la atención Que este muchacho En medio de todo eso Dios le habló Había que hacer de las palabras Sabía usted Que cuando se mete el pecado Y arropa una congregación La palabra de Dios es que sea Sabía usted Que cuando el pecado arropa Alabado sea el poder de Dios Eso como que aleja la presencia Eso como que aleja la manifestación Adora mi alma a la gloria a este Dios Pero de repente Aunque se mete el pecado A veces Dios tiene que hacerlo con dos o tres Que estén adentro, que estén pagando el precio A eso Dios le va a hablar Para que, para que corrijan Para que hable Adora mi alma a la gloria a este Dios Sacristo glorificado Pero cuando Dios le habló a este joven Que le digo lo que iba a hacer Lo que me llama la atención Que luego el Ile sale al encuentro Y le dice Declárame todo lo que se te dijo En poca palabra No me lo oculte Él no se lo ocultó Él se lo dijo Alabado sea el cordero de Dios Pero cuando analizamos las escrituras Nos damos cuenta Quien fue Samuel Alabado sea el cordero de Dios Porque esto es lo que yo quiero que usted entienda La vida de este joven Como su madre lo consagró a Dios Él siempre estuvo consagrado a Dios Dios estaba con él Y dice que era fiel profeta Alabado sea el cordero de Dios Dios hablaba con Samuel Aquel hombre pudo gobernar Adora mi alma a la gloria a este Dios Aquel hombre Dios estuvo con él En todo el sentido de su palabra ¿Sabe algo? La Biblia dice que su palabra Nunca cayó a tierra Alabado sea el cordero de Dios Hoy hay gente que La palabra de Dios No es tanto que ha caído a tierra No sino que cayó Y su mollo se fue hacia abajo Alabado sea el cordero de Dios De tan fuerte que cayó Sacristo glorificado Pero él era un hombre intachable Alabado sea el cordero de Dios Sacristo glorificado Y yo soy de lo que digo Que lo que Dios vas a hacer Lo vas a hacer con los fieles Él no lo va a hacer con los corruptos Alabado sea el cordero de Dios Y a mí que nadie me diga lo contrario Hay una forma para usted agradar a Dios Cueste lo que cueste Alabado sea el cordero de Dios Aunque se corrompa Quien se corrompa Pero usted no se corrompa La Biblia dice que muchos Se dan los llamados Y pocos los escogidos Pero trate usted de ser llamado Y también de ser escogido Adora mi alma La gloria a este Dios Que lo que estamos mirando Es algo demasiado fuerte Este hombre Incluso Fue intachable Y después que Ya era avanzado Te da La Biblia lo dice Él puso dos de sus hijos Pero los hijos eran corruptos También lo que puso Samuel La pena Cuando a veces nos siguen el ejemplo De los padres Gloria a Dios Era corrupto Entonces el pueblo se levantó Y pidió al rey que lo gobernara Pidió al rey que lo dirigiera Alabanza Samuel nunca hizo nada Sin consultar a Dios Samuel todo lo que hacía Consultaba a Dios Y sabe por qué Son los fracasos Hoy dentro del pueblo A Dios Porque la gente Se mete en lío Y no consulta a Dios Y después quiere meter A Dios En su problema Dios te dijo Que te meta a ti Tú tienes que consultarlo primero Adora mi alma A la gloria a este Dios Y Samuel consultaba a Dios Y cuando el pueblo pedía al rey ¿Qué hizo él? Él vino a la presencia ¿Y qué le dijo Dios? A lo que ellos te digan Alabanza Pero dile a ellos Cómo le tratará a su rey Dile a ellos Cómo le vas a pagar Dile a ellos A los que le vienen Alabanza Y todos conocemos la historia ¿Y a quién fue que pusieron? Todos sabemos a quién pusieron Alabado sea el cordero de Dios Todos sabemos que Fue aquí Donde entonces se toma a Saúl Gloria a Dios Y cuando analizamos la Biblia Vamos a ver quién fue Saúl Alabado sea el cordero de Dios ¿Y sabe algo? La vida de Saúl El problema de Saúl ¿Sabe dónde comenzó? Después que Saúl fue ungido Alabado sea el cordero de Dios Que se le echó esa redoma Que él quedó ungido San Cristo glorificado Lea para que usted vea Alabanza Que él bajó Lo que le dijo Samuel Llegará a una compañía de profetas El Espíritu vendrá sobre ti Profetizará Será mudado a otro hombre Alabado sea el cordero de Dios Pero en el capítulo 10 Ahí donde fue ungido Cuando usted analiza Hay una palabra que le dijo Samuel Y espera que yo baje Yo subiré Y espera allí siete días Alabado sea el cordero de Dios Ahora cuando usted analiza Él esperó los siete días Pero él no dejó que llegara a Samuel Él no esperó a Samuel Sino que se desesperó Y comenzó a hacer holocauto Comenzó a preparar el altar Samuel no le dijo que edificara el altar Samuel le dijo Espera siete días Espera que yo llegue Alabado sea el cordero de Dios El problema está En la desesperación Cuando el hombre se desespera Cuando lo esperamos Dios Alabado sea el cordero santo Y sabes algo Pero ¿Por qué él se desesperó? ¿Por qué él se desesperó? ¿Por qué él se desesperó? Pastores Porque cogió la presión del pueblo ¿Me entendió? Porque cogió la presión del pueblo Se desesperó El pueblo lo metió entre la espada y la pared Alabanza Y es aquí Donde él se desespera Y él comienza Entonces A preparar el altar Y es aquí Donde luego Viene llegando Samuel Alabanza Vino una desobediencia Pase luego al capítulo 13 Para que usted vea Alabanza Y en esa desobediencia Es aquí Donde el mismo Samuel Le dice Por cuanto no esperaste Por cuanto desobedeciste Y no cumpliste Alabanza Tú podías reinar Podías ser príncipe Alabado sea el Señor En poca palabra Tu reino sería duradero Eso es lo que le está diciendo Alabado sea el cordero de Dios Y es aquí Donde el mismo Samuel dice Ahora Jehová Se ha buscado Otro mejor que tú Con el corazón Conforme a él De quien estaba hablando Estaba hablando De un David Que estaba por ahí Bien guardadito Adora mi alma A la gloria de Dios ¿Sabe algo? Cuando él preparó Este altar Que no quiso esperar Al hombre de Dios Él le estaba abriendo La puerta A algo que se acercaba Más adelante Y que se acercaba Más adelante Alabado sea el cordero de Dios Que fue en el censo Donde Dios le dijo Lo que tenía que matar Y lo que no tenía que matar A quien perdonó Y a quien no tenía que perdonar Adora mi alma A la gloria de Dios Sacristo glorificado De Juan Manuel es vivito Santo sea Jesús Y mató lo que no tenía que matar Gloria a Dios Pero ¿Sabe qué me llama la atención? Analizando yo la vida De Saúl En Saúl le estaba pasando algo Que está pasando dentro del pueblo de Dios Cuando ustedes analizan Saúl Nunca se preocupó Por lo que Dios puso en él ¿Cómo así predicador? Él nunca se preocupó Saúl le preocupaba Que dijeran los hombres de él No que dijeran Dios de él Santo sea Jesús Lo que Saúl hacía Era para que los hombres lo vean Era para agradar a los hombres No a Dios Alabanza ¿Dónde yo me doy cuenta de esto? Cuando él ha desechado Que Samuel le dice Por cuanto desobedecite a Dios Yo no puedo ir contigo Alabanza ¿Y qué le dice él? Después que fue desechado Vente conmigo Y honrame delante de los príncipes Y delante del pueblo de Israel Porque es lo que quería Él ver como los hombres lo estuvieran viendo No le importaba Alabanza Alabanza el Señor Lo que pensaron los hombres de él Que lo que pensara Dios No es lo que digan los hombres Es lo que diga Dios Adora mi alma La gloria Cuando viva para Dios Las cosas serán diferentes Cuando haga la cosa para Dios Las cosas serán diferentes Dios está buscando a alguien Que haga la cosa para él Alaba mi alma La gloria A este Dios San Cristo glorificado Cha, 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 cha Cha, 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 cha Oye, Rabazó Bayanzamaya Ahora quiere que lo honre Delante de los príncipes Y delante del pueblo A, vaseta Re, vacata Bayanzam Cha, 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 cha Pero analizando este pasaje bíblico Mis amados Como la palabra había escaseado Había un escasez En este tiempo también hay escasez Y la palabra de Dios esté caseando Pero ¿sabes por qué esté caseando la palabra de Dios? Alabado sea el cordero de Dios No es tanto porque no haiga nadie A quien Dios le dé su palabra Sino porque no la quiere recibir Alaba mi alma a la gloria a este Dios Y cuando Dios está hablando No están prestando atención Adora mi alma a la gloria a este Dios San Cristo glorificado Hoy hay balanza para pensar Para saber si Dios está hablando O no está hablando Pero el que Dios ha llamado El que Dios ha escogido Se da cuenta cuando Dios está hablando Alaba mi alma a la gloria a este Dios San Cristo glorificado Y rabazanda calla Y cuete lo que cuete Dios va a levantar hombres de Dios Dios va a levantar mujeres de Dios Alabado sea el cordero de Dios Que al pecado le digan pecado Que no se confabule Adora mi alma a la gloria a este Dios San Cristo glorificado Oh la palabra ha escaseado tanto Que hay payasos en los altares Wow No llevando palabras Sino haciendo chiste Y echando Poniendo a la gente a reírse Adora mi alma a la gloria a este Dios Y la palabra de Dios Ha escaseado tanto Que hay gente que Está yendo a los lugares programados Como que sabe que es lo que le gusta al pueblo Y van a decirle Avanza, camina, no te detengas Y se ha metido un evangelio de prosperidad Y que todo está bien Y nadie dice que nada está mal La gente lo que dice es que todo está bien Alaba mi alma a la gloria a este Dios Y Dios queriendo santificar al pueblo Y Dios queriendo que el pueblo se prepare Adora a Dios si puede en esta noche Gloria Sacatarra manzoya Te voy a decir algo Anda no te calles Dios siempre hablará En medio de la escasez Va a haber una mujer de rodillas Va a haber un hombre de rodillas Diciendo Habla Jehová Que tu siervo escucha Adora mi alma a la gloria a este Dios Sea Cristo glorificado Anda rebasó Bayanzamaya El temor se ha perdido Hay muchos charlatanes en los altares Adora mi alma a la gloria a este Dios La gente ha perdido el temor La Biblia dice que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Adora a Dios si puede en esta noche Pero hay hombres prestos para escuchar la voz de Dios Hay pastores prestos para escuchar la voz de Dios Hay pastores que le están diciendo a Dios Aquí estoy Señor Habla Habla Le basó Hay pastores que le están diciendo a Dios Mira la iglesia Señor No es mía Es tu iglesia Yo simplemente estoy al frente Para que tú me pusiste A rabasieta Rebacata Y anza A cha 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 Oh gloria al cordero Todavía hay gente con el celo de Dios Gente que está pagando el precio Osa rabasaca manza hay un grupo de gente que anda por ahí que te hablan bonito experto en desatar el código oh gloria al cordero un sinnúmero de palabras dulces se ha escrito glorificado Dios no quiere código Dios quiere gente que hable la palabra oh rabasaya calla Dios quiere gente que se ponga en la brecha adora a Dios si puede en esta noche oh sato acá yo siento a mi padre en esta noche yo siento al rey de gloria al revés Dios no necesita cantidad Dios necesita calidad Él lo va a hacer con lo que se ponga en la brecha oh sato acá leo y soy esta cua hieren doy que pa cuata no te llenza y co no te tenga al menos te dice el Señor lae cama churraman de renda y plis que le cae anda y anza anda y anza anda y soy espera que anda y coja espera un poquito más anda yo quiero que estés pendiente algo está pasando por ahí atrás requemendo rebasaca hay gente que no vino aquí por venir rabasoba y anza vaya yo siento la gloria de Dios en esta noche en requeta y anza algo está pasando aquí oh gloria oh gloria oh gloria alguien que se levante alguien que diga yo iré yo iré yo iré yo iré alguien que esté dispuesto a ir alguien que esté dispuesto a ser mensajero de Jehová alguien que esté dispuesto a llevar la palabra o lo que me pediste no es tuyo es mío pero yo te lo doy yo te lo doy anda porque no puede ir así Tiene que ir revestido, revestido Lleno del poder de Dios Corre catarrama Ayayayay Cierra macata yanza Lenda y catarrama cuata yanza Ayayayay Prepárense La gente que lo bautiza el espíritu La gente hablando en nueva lengua Cierra macata yanza Hay una cobertura en esta noche Ayayayayayayay Cierra macata Hay gente que se cansaron ya Están en un barco, están en una silla Adora a Dios y ponen esta noche Se metió por allá atrás Se metió la gloria, cayó al poder de Dios anda, anda, recibe recibe, recibe, recibe ahí está sobre ti, ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios se metió la gloria aquí saca esta rabacata yanza ¿sabe por qué? hay gente que está aquí que son cristianos con todo lo que ha pasado ¿cómo han llorado? ¿cómo han sido perseguidos? y todavía están de pie, ¿sabe por qué? porque el día que hiciste profesión de fe el día que aceptaste a Cristo ¿sabe qué pasó? Dios cerró el candado y botó la llave y cayó en mano de Jesús le hizo el clave y Él es que tiene la llave y cuando Él cierra nadie abre y cuando Él abre nadie cierra adora a Dios, Dios mío, Espíritu Santo de Dios hasta acá, hasta rabacá ese proceso no te mató anda, anda porque no era para muerte ese proceso y racata rabacuata sacuacuacuacuatas se tienen derreda cuata yanza anda me dijiste voy a la convención habla mi vida no es necesario que te llame aquí te estoy hablando desde aquí decime las palabras decime las palabras saca rabacuata y calla es para ti tú no quieres que yo te hable te estoy hablando en esta noche déjalo, déjalo, déjalo déjalo que se mueva déjalo que se mueva anda, anda dale libertad dale libertad anda ay, tú me vas a hacer pero al hombre hazlo para Dios hazlo para Dios hazlo para Dios ay, cha, 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 cha se metió por allá anda que está reba la gente impactada bajo el poder de Dios y re que está yanza ay, cha, 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 cha gente que está dispuesto a guardarse para Dios cueste lo que cueste reba ¡Sobayos! ¡Sawama yama! ¡Sawacata! ¡Sierra Catayons! ¡Sicando reguete que menso! ¡Anda remese que te remeco Bayonsa! ¡Escucha bien, Rome, lo que te voy a decir! ¡El sueño que tuviste conmigo! ¡Que me viste ministrando en un lugar! ¡Y que se presentó en terremoto! ¡Anda! ¡Mira el terremoto aquí! ¡Tú dijiste que viste que tembló todo! ¡Que tembló el lugar! ¡Mira el temblor aquí! ¡Es la presencia de Dios! ¡Es Rácatayaonsa maya! ¡Porque aquí hay gente que está dispuesta a pasarle por arriba al diablo si quieren que pasarle en el nombre de Jesús! ¡Aquí hay gente que sabe para qué fueron llamados! ¡Usa! ¡Aquí hay gente indetenible! ¡Que nada lo detiene! ¡Usa! ¡Rabasocamansella! ¡Andaleasoa! ¡Y rabasacatalla! ¡Ha llegado el tiempo! ¡Ha llegado la hora! Hacsa hacha 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 Sierma la saca Anda Dios no es de muerte Sino Dios te vivo Dios te vivo Sacuita Lensa tu�rabagua Sacaturrabaca ¿Cuánto creen que Dios habla? ¿Cuánto creen que Dios revela? Así dice el Señor Hay una persona En medio nuestro Que le dijo a Dios Muchas cosas tú me has prometido Pero no lo veo Y esa persona En un momento determinado Sopla un viento contrario Y pensó Que se iba a ir Pero en un momento reflexionó Y le dijo a Dios Estoy hablando por revelación Esa persona la va a tomar el espíritu En este momento Y esa persona le dijo a Dios Señor Aunque no lo he visto Aunque esté pasando por lo que esté pasando Pero si tú ves Que he de apartarme Mejor prepárami Llévame de este mundo Pero que me vaya yo contigo Lanzando a randa Espíritu Santo tú lo revelaste Trae esa persona aquí Tráelo aquí Esa persona Tráelo aquí Tráelo aquí Espíritu Santo La Dios Tráelo aquí La sacala donde está Yo no sé dónde está Yo no sé Táelo aquí Táelo aquí Táelo aquí Ahí está Rebe Cita Alguien sobre él Alguien sobre él Que algo está cayendo sobre él Rebe Cita 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 Te voy a preparar Y te voy a llevar Largo camino Te reta Recibe 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 En esta noche Ahí está el poder De Dios sobre él Arraba Salla la vaca Arraba Arraba Recibe Recibe Arraba He visto tu aflición Yo sé por lo que está pasando No temas No te detengas Hay una mano que te toca Y que no son la mía Ahí está Sobre él Arraba Arraba Saca Arraba 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 Y te voy a llevar Si hay cosas que yo te he prometido Que todavía no lo he cumplido Que lo que te pasa Espera Que largo camino te reta Espera Espera Y así como pasó él Así me dice el Señor Hay una hembra Hay una hembra Que está por ahí Que le digo lo mismo a Dios Y la toma el Espíritu esa hembra Espíritu de Dios, tráela aquí, tráela aquí Revítenla de poder, tráela aquí Y rabasa, anda te traigo Yo escuché lo que me dijiste Anda, la trae el Espíritu, la trae aquí Arrasca, 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 arrasca Arrasca, arrasca la vaca Anda, arrasca, anda que no sabe lo que tiene No sabe lo que tiene Hay una fuerza que te toma ahora Y no es una fuerza del Espíritu Santo Y te empuja pa' acá Y te traigo aquí, te traigo aquí, te traigo aquí Y rebebebece Arrasca, 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 arrasca Anda, anda, lo está resistiendo Lo está resistiendo O rebezonda, rebezonda Anda, rebebebebe Requete, requete, meisequete, requete Arrasca, arrasca, arrasca Ush, paus Liba, bansh, anda, kanda, kwa Andi, divin, sonda, ikonda, koma, hana, kwa Anda, rebas, anda, kanda Anda, siento la gloria de Dios en esta noche Y rabasó, barabajara y caía Se rebebebe, soco, toco, vaya Hasta allá Se equivocó el diablo Se equivocaron los demonios Siento el poder de Dios En esta noche Soco, toco, la vaca Escucha esto Hay dos personas Que le dijeron adiós ¿Cómo es que tú hablas? ¿Cómo se puede escuchar tu voz audible? Soy Cain, soy Cain Ven aquí para que lo escuche Ven aquí, soy Anda, tú que lo dijiste Ven aquí Espíritu de Dios Ven aquí Esa persona que dijo que come Que tú hablas Arrasca Ven, 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 soy Erreque, tu, etu, 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 etu Anda, llegó ella Que llegue la otra persona Arrasca Ven, ven, ven Que voy a escuchar Anda, tú la quieres escuchar Arrasca 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 Préntame una botella de agua Préntame una botella de agua Agua, por favor Anda, andale Anda, raba Acasallñaz, amaya Chachachachachay Espíritu de tu Y entera Acasallaz Acasallaz Ajajá Ajajá Sí, raba Que Abén Marón de Dios Ven, 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 ven Anda, catay SS Ven, ven, ven Que estamos Él, me escucha La moda de Dios Entu, endo, ven, ven, ven Rama, saca Y llamé Ven, ven, ven Échame Y váquea Craig en la mano Sal ¡ history En la submarina ¡P Mitch! ¡P Mitch! Andale Anda, goes Ahora, goes Y su va a escuchar su voz, la otra persona, la otra persona anda, tú dijiste que como Dios habla ven aquí, ven aquí, ven vamos, hasta chachachachas venga, quiere escuchar, tú dijiste que como Dios habla ven, 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 ven vamos, ánimo, ánimo, ánimo ánimo, ánimo, ánimo ánimo, ánimo, ánimo anda, siento a Dios siento a Dios en esta noche adiós, mi Espíritu Santo, adiós la gloria aquí alabás a Catayón anda, anda vente, tú que dijiste que como que Dios habla que quiere escuchar la voz de Dios vente, estoy esperando te estoy esperando tu oído se abrirá escucharás la voz de Dios audible audible le mansanda rebacaya te quedas por ahí que le escuche ella solo, que le escuche ella pero hay otra persona que le dijo a Dios quiero escuchar tu voz audible le mansanda rebacaya le mansoka amansa se arrabaca te arrabaca yo siento el poder de Dios le camanda rebacaya en medio de la escasez Dios habla surra esta camansoka tocobaya tú quieres ver mi gloria entre mis secretos eso fue lo que pasó con Samuel estaba en el templo alabado ser cordero de Dios y donde dormía ahí donde estaba el arca oh gloria al cordero hay algo que quiero que usted entienda para usted que simbolice el arca el arca es símbolo de la presencia y la presencia no se puede manifestar en todo lugar sabe algo yo decía predicando en estos días que la presencia de Dios a alguno le favorece pero a otro le perjudica explíqueme predicador por qué porque si el arca simbolizaba la presencia y donde llegaba el arca entonces Dios le daba la victoria era porque estaba la presencia era porque estaba la gloria pero recuerde que cuando los filisteos tomaron el arca que murieron los dos hijos corruptos los dos hijos de Lee alabados ser cordero de Dios inmediatamente cuando tomaron el arca donde llevaron el arca la llegaron al templo de Dagón y Dagón apareció de rodillas al otro día lo pararon al día siguiente apareció sin cabeza y sin las palmas de la mano alabados ser cordero de Dios y de ahí el arca fue llevada acá le salió tumores enfermedades porque no estaban estos para la presencia la presencia es para el que esté alto adora mi alma la gloria de Dios y rebasó Bayón Samaya y su presencia está aumentando este lugar aquí está su gloria aquí está su chequina se repensó que te repensó los predicadores que hablamos la verdad estamos siendo amenazados mucha gente no nos quiere porque ustedes van a conocer gente que estuvieron con ustedes que creían lo que ustedes creían hoy no creen lo que ustedes creen que enseñaban lo que muchos de ustedes enseñan hoy no lo enseñan porque ahora hay un evangélico un evangélico moderno y postmoderno mondano y postmoderno y Dios es santo Dios es santo tiene que aparecer alguien gloria a Dios me llama la atención Samuel nunca se corrompió fue fiel profeta y en el discurso del pueblo en un momento determinado Samuel le dijo al pueblo si yo he hurtado o he tomado su buey o algo de ustedes poca palabra si le he cogido si le he tomado algo poca palabra decilo señalarle y nadie lo pudo acusar nadie lo pudo acusar alabado ser cordero de Dios sabe algo seguir a Cristo cuesta y guardarse para Dios también cuesta sabe algo me llama la atención cuando el mismo apóstol Pablo dijo temo que como la serpiente con su astucia daño a Eva de alguna manera vuestro sentido venga a ser extraviado de la sincera fidelidad a Cristo hay mucha gente que se han su sentido han sido extraviados con la sincera fidelidad hacia Cristo alabado ser cordero de Dios y Dios va a premiar a los fieles alabado ser cordero santo pero ahora mismo yo no voy a decirle en la calle dentro del pueblo de Dios hay gente más carnal que el mismo diablo santo sea Jesús hay gente que todo lo que ve es carnal una carnalidad alabado ser cordero de Dios no se sorprenda si en medio de esta gloria no hay gente echando chistes por allá afuera adóralo si puede santo sea Jesús no se sorprenda si hay un jovencito moeleando dándole cotorra a la jovencita allá afuera ¿a qué viniste aquí? dime aquí arriba soca, avanza calla a cha 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 ¿viniste a escuchar palabras? o viniste a enamorarte ¿a qué fue que viniste? viniste detrás de la jovencita ¿a qué fue que viniste? Entra para acá corriendo Antes que el lástigo de Jehová se te pegue Métete corriendo Deja esa jovencita Suéltala Métete corriendo Antes que se te pegue el lástigo de Jehová Estamos viviendo el último tiempo Adora a Dios si puedes esta noche Sierva ABASTACAMANTA Me importa un comino Hay gente que me pelea el diente Hay gente que me saluda Pero ya en poca palabra me han dicho No me gusta su mensaje Alabado ser con Dios de Dios Esto fue lo que Dios me llamó a predicar por muchos años Cueste lo que cueste Pase lo que pase Alabado ser con Dios de Dios Pero tengo que ser responsable Con el llamado que Dios me ha hecho Adora mi alma a la gloria a este Dios Lo que nadie va a decir Invité a Pablo Y me dejó esperándolo Por eso Cuando agendó Mucha gente me estaba llamando Para actividad para noviembre Le decía no puedo Porque voy a tener un viaje para noviembre Y no me habían confirmado Pero ya me habían dicho Pero ya que me confirmaron Y me dieron la fecha Agarré una actividad Que fue creo que para el día 5 En el Barrio Nuevo En el Barrio Nuevo En el Barrio Nuevo Ya de ahí no puedo más Porque los compromisos son compromisos Y he conocido gente Que te Toma una actividad aquí Y se le presenta un viaje de repente Y cancelan toda la actividad que tienen aquí Y se van detrás del viaje Usted no anda predicando Usted anda detrás de la lana Usted anda detrás de la plata Porque por ahí le va mejor Entonces Le queda mal a la gente aquí Sea Cristo glorificado Hay que tener cuidado con esto Alabado sea el Cordero de Dios Y yo le voy a decir algo Estos mensajes no son un pedazo de oro Para que a todo el mundo le caiga bien Si fuera un pedazo de oro Todo el mundo tendría la mano Para cogerlo de ellos Santo sea Jesús Estos mensajes No son aceptables en muchos lugares Pero en otros En otros son aceptables Santo sea Jesús Gloria a Dios ¿Sabe algo? Dios Dios sigue hablando Dios sigue revelando Dios no se ha mudado Adora mi alma Las glorias de Dios Sea Cristo glorificado Acha, cha, 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 cha Anda Y si quiere llevar mi palabra Y quiere tener el respaldo de Dios Obedece a Dios Obedece a Dios Sea Cristo glorificado Obedece en todo el sentido de la palabra Y le voy a decir algo Yo sé que usted se deja dirigir por Dios Pero no me traiga para el próximo año Con toda la sinceridad se lo digo Es un hombre de Dios ¿Sabe por qué le digo? Aunque hay que obedecerle a Dios Pero es que hay gente que está diciendo ¿Por qué lo que le da? ¿Por qué nada más lo trae a él? ¿Y por qué tiene tanto tiempo trayéndolo a él? Porque no hay más predicadores Dios tiene su vaso Y Dios sabe lo que hace Santo sea Jesús Es más, eso lo estoy diciendo yo Pero si Dios se le revela y dice Tráelo ¿Quién soy yo? Que diga lo que diga la gente Porque es que la gente quiere Que venga una gente a echarle chiste aquí A decirle avanza vaso a mí Que venga una gente con una funda de anillo A comprometer a todo el que esté soltero aquí Que venga con una funda de visa Para mandarlo para el consulado Que venga con una funda de llave Para mandarlo para la agencia Es lo que quiere la gente La gente no quiere palabra Le voy a decir algo Dios trató conmigo Me dijo estoy trabajando con mi pueblo Estoy trabajando con mi pueblo Porque pronto se va la iglesia Pronto se va la iglesia Y hay gente que están adentro Y están torcidos Y Dios lo va a enderezar Dios lo va a enderezar Dios lo va a enderezar Porque son de salvación El requeter No son de perdición Son de salvación Haga ya Dios vio que sea Este espíritu santo de Dios No falta nada para irse a la iglesia Está a punto de sonar la trompeta Adora a Dios si puede El requeter La trompeta está a punto de sonar La trompeta está a punto de sonar El requemando remacó Anda todo está cumplido Dios mío Que bueno es Dios Sacaturra más allá Y le voy a decir algo Ay Dios Samacua Así no dice Pablo no Así dice el espíritu Escuchen patores Anda revanso Anda Pero yo veo Un ministerio evangelístico Que se levanta pastores Anda Dios va a comenzar a levantar evangelistas De muchas de sus congregaciones Para llevarlo a diferentes lugares A llevar mi palabra Hay pastores que están pidiendo evangelistas y misioneras Anda les voy a levantar Gente que voy a hablar con ellos Gente que voy a tratar con ellos Gente que está pagando el precio No es tan lejos No es tan lejos Sácata Prepárate Hebreos 13.8 Levantaré evangelistas Levantaré misioneras Yo le enviaré Yo le enviaré Cerraba Ahí se metió la gloria Por allá Ahí están Esa misionera Ahí están Esa evangelista Ahí lo levanta De la silla Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Anda revanca Hay una cobertura Sobre ellos Algo cae sobre ellos Algo cae sobre ellos Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Anda que nadie Que nadie Que nadie te detenga Anda arriba Sé que te quedes Así te dice el Señor Yo seré tu credencial Cuando abro la boca El diablo se irá Los demonios se irán Yo seré tu carta de representación Anda arriba Porque voy a levantar gente De ministerio Voy a levantar gente Con señales Milagros y señales Hasta que te rebezó Que te rebezó Y rapapapa Se metió la gloria aquí Cañó el poder de Dios Anda rebaqueta Hay gente que lo tome El espíritu Ahí donde están Dios mío Espíritu Santo de Dios Anda Anda Usted no puede tener Más amor que Dios Pero diga la verdad Compre la verdad Y no la venda Compre la verdad Y no la venda Anda yo soy el que te prepara Yo soy el que te voy a enviar Anda yo tendré tu agenda Yo te levantaré Yo te levantaré Te rebate de la mano del diablo Te saqué del fango Te saqué del lodo Para poner mi palabra en tu boca Y requemando Y requemando Revenza Y Ay Si Como Rebeque Ay Siento a Dios Esta noche Siento a Rey de Gloria Estruendo de Jehová Estruendo Selepiar Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios De lo precioso Ay 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 Saca Tarraba Sabes que pasará Seré como mi boca Es la misma boca de Dios La palabra de Dios En tu boca Es la misma palabra de Dios Ay Saca Tarraba Ay 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 Hay muchos que no están haciendo nada Hay muchos que se confabularon Yo levantaré Hombre de Dios Yo levantaré Mujeres de Dios El que está pagando el precio Abóranos y pueden esta noche Acha cha 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 Agarren esto Ay gente Que están viviendo Que están viviendo Del yo fui Del yo era Del Dios me usaba Agarren esto Hay gente Que se están parando en los púlpitos Y se están moviendo los tones Y están caminando bajo un conocimiento De lo que en un tiempo el Padre le dio a conocer Y están actuando bajo esa sabiduría Como conocen las Escrituras Pero están como un arenque Están secos No hay presencia No hay revelación A veces se manifiestan los tones Anda, te manejan las Escrituras Te estoy hablando de gente Que te pueden abrir la Biblia a ojos cerrados Y donde se abra la Biblia con el conocimiento que tienen De ahí te predica Pero no hay esencia, no hay presencia Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Está muerto ¡Uy, zarraba! Está muerto, está muerto, está muerto ¡Por eso levantaré un remanente! ¡Que lleve mi palabra! Dios mío Espíritu Santo Dios Predicar este Santo Evangelio Dios sigue hablando En medio de la escasez Recuérdese lo que pasó con Con Elías Solo Él pensó que quedaba Él Dios tenía un remanente Que iba a sacar Porque eso lo he dicho predicando Porque como yo dice que quedaba un remanente No, no, no Dios le dijo, yo haré Que quede un remanente Era Dios que iba a hacer que quedara ese remanente Y hay gente Que aunque le digan Santo Ron Aunque le digan religioso Eso se metió ahora Cuando predicamos la palabra La sana doctrina Ya ni siquiera es RT No está llamando religioso ahora Religioso Religioso Tremendo Tremendo Porque yo digo que a veces no sabe lo que hablan No sabe lo que dicen Porque cuál es la religión pura Sin mancha Santiago lo dice cuál es No, verdad Él lo dice cuál es Ah Parece que ellos no están en esa dimensión No están visitando a los presos Ni a la viuda Ni a los huérfanos Ni a los hospitales Oh gloria Alabanza Aleluya Hay una gente que Te declaran una filosofía Te hablan tan bonito Ay Dios mío Gracias Señor Hace como una semana que Me dice uno de mis hijos Papi Y es verdad que tú nada más hiciste un segundo Y yo lo miro Me dice papi Y es verdad que tú nada más hiciste un segundo Porque eso fue lo que yo hice un segundo En la primaria Y yo le dije Si mi hijo Pero por eso quiero que ustedes estudien Ustedes se preparen Pero que sean cristianos Para que no pasen por lo que yo pasé Gracias Señor Mi hijo que Dios me escogió para el ministerio Santo sea Jesús Y por eso hay veces que la mamá se embruja con ellos Con la tarea Como la mamá es contable Entiende su numerito Ella se embruja con ellos ahí Pero yo creo que el mejor legado Que usted le puede dejar A un hijo Son las buenas enseñanzas Gracias por ver el día